¡Suscríbete al canal! Y es la nutrición para pacientes con diabetes infantil. Para hablar sobre este tema, le damos la más cordial bienvenida una vez más a la licenciada Wanda González. Bienvenida, licenciada. Saludos, muchas gracias. Hablar de nutrición es tarea sencilla quizás porque decimos, no, todos sabemos comer bien, todos sabemos lo que nos conviene. Bueno, mira la edad que tengo y no me ha ido tan mal o quizás podría mejorar algunas cositas. Sin embargo, cuando nos referimos a nutrición para pacientes con diabetes infantil, hay algunas cosas que debemos tomar en consideración. Y en especial hay una que se relaciona a la elección, qué alimentos se deben elegir y justamente pensando en un plan nutricional para los pacientes con diabetes infantil. ¿Cuáles podrían ser esos alimentos que hay que considerar en el momento de la elección? Sí, y algo que es bien, bien importante cuando hablamos de la nutrición y lo que mencionas, que es lo que estamos consumiendo constantemente, es que la nutrición juega un rol importante en ese tratamiento médico del paciente. Así que, cómo va a responder sus laboratorios, su glucosa, ese control glucémico va a ser bien directo a lo que el paciente esté ingiriendo. Así que, para esto, en estos pacientes en edades infantiles, edades pediátricas, los requerimientos nutricionales no son diferentes quizás a los de la población en general en términos de calorías, gramos de carbohidratos, proteínas y grasas, porque estamos en un proceso de crecimiento y desarrollo, así que no nos vamos a ir restrictivos. Si es importante que dentro de la selección vamos a evitar lo que son las bebidas azucaradas, como quizás los jugos, las gaseosas, a veces muchos en estas edades utilizan como alternativa en las meriendas por lo que son los jugos. Sabemos que esto tiene un impacto directo en los niveles de glucosa, de igual manera a veces para las meriendas se utilizan lo que son los bizcochos, las galletas, productos azucarados, que no necesariamente tienen un aporte nutricional en el crecimiento y que de igual manera tienen un impacto en lo que son esos niveles de glucosa. Así que vamos a tratar más de enfocarnos en lo que es el consumo de cereales integrales, quizás método de hidratación, pues lo que el agua, ¿verdad? En estas edades la realidad es que el jugo no es tan necesario, así que lo sustituimos más por el consumo de lo que es fruta fresca. Estos pues tienen un componente que es la fibra, al igual que los cereales integrales que ayudan a mantener esa regulación o a mantener estables esos niveles de glucosa. Así que vamos a enfocarnos más en estos alimentos. Hay algunos alimentos o bebidas que pueden ser altamente atractivas para los niños, incluso para los padres, para las familias, para cualquier persona que ve ese alimento y dice, wow, eso está espectacular. Sin embargo, eso también dibuja retos, retos para presentar, para ofrecer a ese paciente con diabetes infantil. Mira, vamos a incorporar en vez de este alimento, quizás esta gaseosa, vamos a incorporar un poco más de agua, vamos a incorporar quizás, como usted bien menciona, cereales integrales. ¿Cómo esto se dibuja? Como un nuevo reto en la vida familiar y al mismo tiempo, ¿qué cosas se pueden hacer para que este plan nutricional no sea tanto una esclavitud, como usted bien dice, no es ser tan restrictivos, sino quizás empezar a educar a este paciente con diabetes infantil o a esta persona con diabetes infantil? Mira, ¿qué te parece si mejor comes esto en vez de esto? Sí, y el reto principal es que muchas veces visualmente esos alimentos pues tienen caricaturas y los colores más llamativos, y así que eso es lo que van a recurrir. Ahí en ese caso es bien importante y lo que es el, ¿verdad? Los papás cuidadores juegan un rol bien activo en lo que es ser modelo en el consumo de alimentos, así que incorporarlo como parte de la alimentación regular de todos en la casa. También quizás vienen envases de superhéroes o de muñequitos, ¿verdad? Que quizás ahí le podamos colocar lo que es el agua y estas bebidas que recomendamos. También vienen estos utensilios que podemos quizás darle forma a los cereales y pues una manera visual atrayente de que quizás el niño pueda ingerir estos alimentos. Y entonces poquito a poco incorporarlos dentro de lo que es ese hábito. Es importante que estos hábitos también se fomentan desde las edades bien tempranas. Y entonces una vez el niño recibe el diagnóstico, es importante que tampoco señalemos lo que está siendo negativo. Porque muchas veces en estos casos, estos niños que tienen que estar constantemente evaluando lo que es el conteo de carbohidratos, evaluando qué es lo que me estoy comiendo, se ha visto que puedan quizás desarrollar trastornos de la conducta alimentaria. Así que no queremos tampoco llevar ese mensaje o establecer quizás esos hábitos pues por irnos tan restrictivos. Sino quizás en vez de, en sustitución de quizás de estarlos regañando o señalando lo que están haciendo mal, es empoderándolos y haciéndolos parte de estos hábitos que ellos entiendan el porqué, que eventualmente cuando lleguen a la adultez sean hábitos que se mantengan, que no sean hábitos que sean pues por imposición de los cuidadores. Así que eso es también bien importante. La nutrición, como usted bien menciona, es un elemento fundamental del día a día, en especial en la comunidad pediátrica también, pero no solamente en temas de diabetes. También se puede relacionar a enfermedades gastrointestinales, intolerancias. ¿Cuáles pueden ser algunas recomendaciones? Y además sumar luego esas recomendaciones, los padres a veces están en la calle con sus hijos, les toca trasladarse, hacer alguna diligencia y se preguntan, ¿qué puedo darle a mi hijo en el trayecto de regreso a casa? Porque en casa quizás es más controlable lo que son los alimentos. Sí, y es una realidad, con los ajoros de vida, pues los restaurantes quizás de comidas rápidas o los lugares más accesibles de alimentos, pues a veces vienen a ser parte de la alimentación del día. Y es como yo digo, dentro de todos los establecimientos siempre hay alternativas de quizás alimentos que no sean pues altos en grasa o alimentos altos en azúcares. Ya es ley que se puede cambiar la bebida azucarada por agua. Así que si es que tuviesen que recurrir a estos establecimientos, pues tratar de hacer la selección más similar a lo que estuviesen consumiendo en el hogar. Que eso pues tratamos de que sea dentro de esa selección. Entonces en la casa sí tenemos más control. Pero por eso es importante el educar al niño referente a la alimentación, porque cuando esté quizás en la escuela no tenemos control. Así que que sepa el por qué, que sepa que es parte del tratamiento y a la misma vez los beneficios que tiene para su salud, para que una vez esté con sus amiguitos o esté en casa de algún familiar, estos hábitos se puedan mantener. En caso de tener alguna sospecha de que en este caso el niño o la niña pueda tener alguna enfermedad gastrointestinal o intolerancia, cuáles pueden ser esos síntomas, ya que tocamos el tema rápidamente, cuáles podrían ser esos síntomas y qué cambios sencillos se pueden hacer en la nutrición para quizás darse cuenta de que sí, mira, quizás se está tratando de una intolerancia a un alimento. Sí, en ese caso las intolerancias pueden venir acompañadas con una distensión abdominal, quizás con gases, puede venir acompañado con diarrea, puede venir acompañado quizás con vómitos, con malestares estomacales, así que el niño va a presentar o a mencionar ciertos síntomas, claro está cada cuerpo, pues va a reaccionar bien diferente, así que ahí tenemos que entonces evaluar qué es lo que se consumió en ese periodo de tiempo para establecer una modificación. En algunos casos y a veces pasa en pacientes con diagnóstico de diabetes tipo 1, que es una condición que es autoinmune, sí puede desarrollar, no es en todos los casos, pero lo que se conoce como la enfermedad celíaca, que es una condición a nivel gastrointestinal, en lo cual se tiende a cierta intolerancia al gluten. En ese caso se empiezan a hacer estas sustituciones por alimentos que sean libres de gluten, o en caso que el niño presente intolerancia a lo que es la lactosa, se empiezan a hacer sustituciones de estos alimentos. Pero es importante identificar si es una intolerancia, si es una alergia, visitar a un médico especialista para hacer las pruebas específicas, no es eliminarle todos los alimentos de una, porque esto pues sí pudiese traer un impacto en lo que es su crecimiento y desarrollo, así que poquito a poco se pueden establecer esas modificaciones. En cuanto a las recomendaciones, solamente la elección de los alimentos es importante, o también los pequeños hábitos, cuántas horas quizás tiene de diferencia entre una comida y otra. ¿Esto es importante, licenciada? Sí, y más en caso de pacientes, dependiendo del tipo de tratamiento que tengan, si es un tipo de tratamiento, por ejemplo, como para la diabetes tipo 1, que se utiliza lo que son las insulinas, o dependiendo del tipo de tratamiento, hay algunos momentos en los cuales sí hay que cumplir con esos horarios de las comidas para prevenir cualquier episodio de hipoglucemia o cualquier tipo de alteración. Así que pues en ese caso, por lo menos esas comidas principales, lo que es el desayuno, el almuerzo, la cena, son comidas que no deberían de faltar y que sí deberíamos de cumplirlo con su patrón. Eso pues no solamente, verdad, la nutrición, también viene el factor ejercicio, verdad, en estos pacientes también se recomienda realizar actividad física. Claro, está siempre monitoreando los niveles de glucosa antes, durante y después, pero el ejercicio pues también viene a ser parte de las recomendaciones junto con el tratamiento médico. Importante pues notificarle a su médico especialista, su endocrinólogo, antes de comenzar cualquier actividad, cualquier deporte, para que sea éste el que le dé pues también las mejores recomendaciones. Bueno, licenciada, ¿el momento adecuado para buscar el apoyo de los especialistas en el tema de la nutrición? ¿Hay que esperar a tener un diagnóstico? ¿Hay que esperar a tener algún síntoma? ¿Hay que esperar a que crezca? ¿Cuándo es el momento indicado para empezar a hablar de este tema? Eh, ya, verdad, no hay un momento indicado, verdad, yo pienso que aunque no tengamos ningún diagnóstico, es importante visitar a un profesional de nutrición y dietética, porque es prevención, hacer cambios en nuestros hábitos de alimentación, estamos previniendo complicaciones en nuestra salud, alteración en los niveles de glucosa, es calidad de vida la realidad. Nosotros, lo que comemos tiene un impacto en nosotros, y a veces quizás esperamos un diagnóstico para esperar a un profesional, a visitar a un nutricionista, o a veces tenemos el diagnóstico y no es hasta que se nos alteran los niveles de laboratorio, que ahí pues vamos con urgencia, pero la realidad es que toda persona, toda persona tenga diagnóstico, sea pediátrico, sea adulto, sea adolescente, toda persona debería de recibir por lo menos una evaluación y poder establecer estos patrones de alimentación saludable. Muchísimas gracias, licenciada, por acompañarnos. Gracias a ustedes. Conversamos con la licenciada Wanda González, esto fue un tema llevado a ustedes, gracias a Medicina y Salud Pública. Nutrición para pacientes con diabetes infantil, pero este no es el único tema que tomamos. En Medicina y Salud Pública también hay muchos otros temas especiales, así que visite medicinaysaludpública.com, síganos en Instagram como arroba revista MSP, hashtag revista MSP y Facebook revista de medicina y salud pública. Soy Giseth Darellano, será hasta una nueva oportunidad. Me preocupaba su crecimiento, hasta que su pediatra le recomendó Peti Assure, que está clínicamente comprobado que ayuda a los niños a crecer, con siete nutrientes para el apoyo del sistema inmunológico. Ahora su confianza ha crecido. Te ayudo. Peti Assure. Peti Assure. Peti Assure. Peti Assure. Peti Assure. Peti Assure. Peti Assure.